Y ahora voy a dar un repaso entero, ¿qué se hace? Archivo nuevo, proyecto, consola, le ponéis un nombre, esto va a ser p doble, p de proyecto, cerrar hola mundo, sí guardar cambio hola mundo, sí, aquí se llama p doble en mi carpeta, quería calcular el doble de un número, ¿vale? Tenía que hacer, primero un printf para decir lo que voy a hacer Calcular el doble de un número Si le pongo aquí, ¿cómo era? Barra n Me salta de línea, ¿vale? Printf, introduce el número Salto de línea Luego era Tenía que declarar la variable antes, me he olvidado In número, ¿vale? Y leía el dato, scanf ¿Cómo era? Como era entero tenía que poner porcentaje de Coma número, leía el número Y ahora voy a hacer una función para que me calcule el doble Que era Que devolvía un entero In doble Y le metió un número N, por ejemplo Y que tiene que devolver Resultado igual a 2 por el número ¿Vale? Uy Y luego devuelve el resultado Ok Y aquí lo único que hace es llamarlo In Resultado igual a Doble Doble De Número Eso se llama Llamar a la función Y luego lo imprime Printf El doble De Porcentaje de Es Porcentaje de Y le paso el número Y el doble Perdón Y el resultado Que es como se llama la variable Entonces si os pide que multiplique dos números En la plantilla de antes Os pide que haga una aparición con un número Y que calcule el cubo de un número Pues tenéis que cambiar lo que sea aquí Para que calcule el cubo ¿Vale? Hay que dormir por la noche